Hola amigos de MariCorp, les vamos a enseñar cómo podemos agregar una ventana emergente o pop-up con WordPress y Elementor. El usuario ingresa aquí su correo, se suscribe, antes de suscribirse tiene que aceptar los términos y condiciones y le llega a su correo los datos del usuario. Miller Lite internamente dentro de esta plataforma nosotros vamos a crear un nuevo formulario tipo pop-up, después de ello nosotros vamos a editar el diseño, vamos a incluir algunos campos, para el lado de WordPress nosotros vamos a instalar Miller Lite, una vez que hemos iniciado sesión tenemos en la parte izquierda la opción de agregar un formulario, en particular nosotros vamos a crear un pop-up, vamos a enseñar un nombre, MarioCorp, después de ello vamos a seleccionar el tipo de formulario, si es un pop-up o ventana emergente, si es un formulario incrustado dentro de tu página web o si no si es una ventana de promoción, vamos a seleccionar la primera opción, ponemos Save and Continue, podemos aquí crear un nuevo grupo o seleccionar un grupo que ya tenemos creado para poder almacenar todos estos subscribers, en particular nosotros vamos a crear uno nuevo, clientes, pop-up, MarioCorp, y colocamos Create, Continue, tenemos una vista de todos los templates o si no por categoría, Future, Pop-ups, Full Scream si queremos que sea toda la pantalla completa, Half Scream si de repente queremos que sea en la parte de media, un modal, un slide box, entre otros, nosotros en particular vamos a seleccionar Future Pop-up y vamos a optar por el primero, Mystery Launch o misterio de lanzamiento, Choose, tenemos un apartado en la mano derecha donde nos muestran los bloques que podemos agregar a este pop-up que son los textos a nivel de imágenes, a nivel de social links que son las redes sociales, este es en cuanto a bloques, vamos con el diseño, dentro del diseño ya podemos ver a detalle lo que son las fuentes, quizás hacerlo un poco más ancho, el width, podemos ir cambiando las imágenes, vamos a iniciar con un cambio del background, para eso nosotros seleccionamos el background y cambiamos, seleccionamos la imagen de Mario, ponemos insertar y aquí nosotros vemos que no tiene un ancho adecuado, para eso colocamos save y vamos a reducir un poco el width, le vamos a asignar unos 580, respecto al tiempo, días, horas, minutos y segundos, expiration date hasta enero, miércoles 10, ya con eso aumenta los días, este caso 35, vamos a ir a settings donde podemos ver el estilo, vamos a cambiar el color, entonces aquí pegamos el código hexadecimal y ya tenemos un color hilo oscuro, ponemos save, después de ello vamos a aterrizar en los textos, para el caso del título vamos a cambiar de negro a blanco, a nivel de código hexadecimal todos en F y ponemos save, vamos a colocar, pronto lanzamos, en el caso del título recibe una notificación cuando lo lancemos, en la parte inicial vamos a colocar muy emoji sorpresa, si nosotros queremos cambiar aquí el subtítulo, abrimos, cambiamos el color, un color celeste, reducir un poco el tamaño, el tamaño de la fuente, vamos a dejarlo en 16, vamos a cambiar el campo del correo y el botón, para eso seleccionamos el campo y aperturamos la opción de editar, en el apartado derecho podemos cambiar aquí el texto, correo, ponemos save changes, vamos a colocar suscribirse, ahora vamos a cambiar el color, ponemos en settings, pegamos el código hexadecimal, que se alinea mucho a su página web y ahí vemos el cambio, eso es el hover, vamos a cambiarle y lo ponemos un poco más oscuro, entonces ahí notamos el cambio, faltaría el borde de la entrada, vemos que hay un borde de color rojo, vamos a cambiarlo también a morado oscuro, vamos a input y aquí en border y lo oscuro, ponemos save, vamos a agregar un bloque de redes sociales o social links, nos dan los iconos sociales, pegamos en enlace de nuestras redes sociales, entonces ahí ya hemos asignado las tres redes sociales, vamos a cambiar el estilo o el color en este caso vamos a colocarle white o blanco y finalmente vamos a agregar un check list, seleccionamos sign up for settings y vamos a agregar un check box para confirmar nuestras políticas de privacidad, para cada uno de estos vamos a agregar un enlace, seleccionamos link e insertamos nuestra página de términos y condiciones y políticas, abrimos siempre en una nueva ventana para que no se perjudique ese pop-up y ponemos insertar, ponemos un color claro y seleccionamos save, para el caso de los links vamos a check box, vamos a cambiarle el color, colocamos blanco, don't editing en la esquina superior derecha, cual sería el comportamiento que nosotros deseamos que tenga esta ventana emergente, esperar 5 segundos antes de mostrar la ventana emergente, mostrar de repente cuando estamos deslizando nuestra página web al 50% o si no antes de cerrar la página, nosotros lo vamos a colocar cuando el usuario se desplaza en un 50% en nuestra página web, la frecuencia con que se va a repetir la ventana emergente al mismo usuario por cada mes, el cronograma de repente queremos nosotros que siempre la ventana emergente aparezca desde las 3 hasta las 6 de la tarde, si no queremos un programa y queremos que sea las 24 horas, ponemos ninguno, en cuanto a la visibilidad, si queremos que aplique a cualquiera de los eslogs que tenemos, lo dejamos así, si no podemos colocar una igualdad estricta, solamente a la página principal se estaría aplicando, guardar cambios, recuerden que este fragmento de javascript podemos agregarlo nosotros manualmente, ingresando a la administración de tareas desde nuestro hosting o si no agregando el plugin de Wordpress, nosotros lo vamos a hacer con el plugin, ya estamos dentro de Wordpress, vamos a ir a plugins, añadimos nuevos plugins, MailerLite Signup Forms, vamos a MailerLite una vez que está activado y dentro de settings nosotros tenemos que agregar lo que es el API Case y después activar el MailerLite Popups, entonces para la integración del API Case nos vamos a integraciones, nosotros vamos a usar el API de MailerLite, generamos un nuevo toque, ponemos el nombre y se va a generar un código, ese código que se genera nosotros lo vamos a pegar exactamente aquí, lo actualizamos, ya lo tendríamos instalado dentro de Wordpress, vamos a activarlo, status lo ponemos activar, entonces aquí ya estamos en la página de Mario Core, bajamos, nos deslizamos y nos aparece la siguiente ventana, tenemos el tiempo que hemos agregado, el usuario ingresa aquí su correo, se suscribe, antes de suscribirse tiene que aceptar los términos y condiciones y le llega a su correo los datos del usuario, gracias amigos de Mario Core.